El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la mayoría silenciosa. Calle, calle, no sé nada, ¿no? Y volvemos este 2021 con nuestra queridísima Marta Gómez y su martropología. Buenas tardes Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año nuevo a todos los fans de la mañana. Es una afirmación, Marta, ¿cómo estás? Pues es cierto, estoy, estoy, de muchas maneras, cada día más a lo ancho, pero bueno, no, no es verdad. Estoy, estoy muy bien. 2021 tiene que ser el año, en general, el año. No ha cambiado nada, ¿eh? 1 de enero, estamos a la 3 ya y no ha cambiado nada, pero bueno. Es psicológico, es que es psicológico. Sí, bueno, son los rituales, los rituales son muy necesarios. Sí, sí, un reset emocional que vamos a hacer todos, a ver, a ver si funciona. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues os traigo la turra, como siempre. Yo traigo turras. Preparada para la... Además, como ahora estoy de exámenes, es ese momento al año en que me planteo, ¿por qué me dio por estudiar algo que era tan turras? Porque, que sí, que ya acabó este año, pero bueno, joder, qué coña de eso de navidades. Pero bueno, ya finaliza. 2021 se va todo lo negativo fuera. Estaba el libro que nos ha enseñado Marta, está baneado, porque sale como borroso. No me extraña, porque es un tocho además, pero este es todavía más tocho. ¿Qué libro es? Alimentación y Cultura. Alimentación y Cultura. Eso es lo que dice Iña. La biblioteca de Gabá. ¿De Gabá? ¿Y por qué ha sido Gabá? ¿Qué en el plato de los libros? De alimentación y antropología este año no, por lo visto, porque todos están en otras bibliotecas de la charla municipal. Así que me tuve que ir a Hospitalet y a Gabá a encontrar libros. Pues venga, Prato y Obregat, ponte las pilas, por favor, que Marta tiene que estudiar. ¿Sabes cuando traerán los libros que me hacen falta? Pues a partir de junio o así que acabo la carrera. Exactamente. Para las siguientes generaciones. Aquí cada uno luchamos siempre para las siguientes generaciones. Exacto. Hemos venido a hablar de los Reyes Magos a todo esto, ¿no? Sí, 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 realmente. Pues yo he venido a hablaros del mito de los Reyes Magos. Vale. ¿De por qué es un mito? ¿Qué dirías que es un mito? Seguro que decís que es algo falso. No, yo pienso que un mito es más rollo leyenda, ¿no? Que debe marcar un ejemplo tradicional de algo, ¿no? Y que luego, al paso de los años, pues como que evoluciona. Los Reyes Magos cumplen la estructura de los mitos, concretamente porque es la narración sagrada sobre los orígenes. En este caso, orígenes del mundo prácticamente, que es el mundo moderno, el nacimiento de Jesucristo. A partir de ahí empieza una nueva era, ¿no? A ver quién nace este año que marque otra nueva era. Pues el hijo de Elon Musk y Grimes. Pero entonces se acaba el planeta ya. Sí, es que en ello estamos. Y bueno, ¿qué más cumple? Vale, tiene una narración sagrada sobre los orígenes. Y los mitos solían ser historias verdaderas que explicaban que era la realidad de aquella sociedad para quien los explica. O sea, a lo mejor probablemente hubo tres personas que igual no eran magos, pero eran tres señores, tres señoros que iban a camello, probablemente con algún esclavo. Eso ya lo mitimos, probablemente sí. Que llevaba el incienso, la mirra y tal, pero no le iban a llevar los reyes, que para luego eran reyes. ¿Qué es la mirra? ¿Nunca te la has preguntado? No, esta pregunta no. Es una especie, ¿no? No es como... es algo que se puede hacer incienso con ello. No, porque incienso es otra cosa. O sea, el incienso y la mirra. ¿La mirra qué es? No te lo digo en serio, ¿qué es? Yo diría que es una especie, pero no lo he mirado, si os digo la verdad. Se puede comer, la mirra. Todo se puede comer. Ahora, te vas a sentar con el puto culo también. Ah, vale. Pues entonces yo quiero mirra. Todo se puede comer. Ahora quiere mirra para merendar. Venga, un poquito. Venga, y un vasito de leche. Anda, sigue Marta, por favor. Vale. Y es un fenómeno sincrético porque es la conjunción de dos o más rasgos culturales de origen diferente que dan lugar al nuevo hecho cultural. Que más o menos vendría a ser algo así como que es algo que siendo de un origen muy concreto se celebra en diferentes partes del mundo. Y que seguramente eran datos sueltos como tres reyes magos. Pues a lo mejor primero llegó uno y no traía incienso ni mierda. Y a lo mejor traía otra cosa y luego el relato se fue modificando hasta el punto que se convirtió en un hecho cultural para la tradición judeocristiana que es en la que nosotros en España o en Cataluña lo que prefiráis nos inscribimos. Y por eso lo hemos celebrado al menos desde que nosotras nacimos. No he mirado exactamente el origen porque a mí los orígenes tampoco me interesan mucho. Pero bueno, más o menos vendría a ser algo así. A mí me parece que siempre pienso en este tipo de cosas, los mitos, las leyendas, las tradiciones. Y me gustaría saber, Blanque, calculásemos cuál fue el último mito o leyenda que introdujimos en la cultura. O sea, cuál fue la última historia que luego desarrolló. El coronavirus. El coronavirus es un mito y tiene un relato. Y existe también el mito de los sanitarios que tiene un relato alrededor. ¿Eres negacionista, Marta? ¿Eres negacionista? No, no, no. Bueno, bueno, Marta. Yo no, 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 que quede claro que yo no utilizo nunca jamás la palabra mito como equivalente a falsedad. Un mito es una narración. Y no es una narración falsa, es una narración. Y la narración de que los sanitarios son héroes es una narración, es un mito. Es un mito también la productividad, que cuando empezó el confinamiento todo el mundo hacía yoga, todo el mundo hacía cosas. O sea, no veías a la gente poniendo en Facebook. Llevo tres horas mirando fijamente el techo, sin moverme. No, no, la gente solo hacía cosas heroicas. He hecho cuatro horas seguidas de ejercicio mirando a la pedroche en su Instagram. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues esos son mitos. Así es como se generan mitos. Y el coronavirus es un mito, no porque sea falso. Yo no soy negacionista y no creo que sea falso, sino porque se ha convertido en un mito. Todo el mundo tiene una narración al respecto de ello. Pero a la vez hay una narración conjunta. Pues este es el nuevo mito de la sociedad. Luego, seguro que si escarbas en tu vida, Rocío, tendrás propios mitos personales que has generado en los últimos tiempos. Bueno, últimamente no es mucho, pero bueno. No me pasan muchas cosas. Estoy muy aburrida, estoy muy aburrida. Quiero que me pasen cosas. Sí, señores de la Generalitat, cámbiennos los confinamientos. Cámbiennos los confinamientos ya, por favor. Que nos aburrimos. ¿No ven que no tenemos mitos ya que contar? Por favor, señor Aragonés. Quítenos el confinamiento perimetral de los fines de semana. Exacto, queremos generar mitos, por favor. Queremos poder llevar incienso, mirra y oro al próximo niño Jesús. Eso es. ¿Te imaginas una cita? Porque los mitos y el de los reyes magos también tiene una dimensión performativa. Esto significa que hace que la gente actúe. En este caso, la gente actúa haciéndose regalos. Que es a su vez un intercambio social que podría hacerse de muchísimas maneras. O sea, yo no necesito una barbie, a lo mejor necesito dinero, pero lo que recibo, bueno, de pequeña no. Pero puede ser una barbie como puede ser cualquier otra cosa. Cuando en verdad podríamos darnos el dinero directamente. Sin intercambio se podría hacer de otra manera. Pero no sería, o sea, sería simbólico. Pero no sería simbólico del origen de los tiempos. En mi casa, por ejemplo, ahora que dices esto, Marta, que es súper interesante. Con mi padre el otro día lo discutíamos. Yo, como lo hemos seguido repitiendo a lo largo de esta temporada de Sabionda, Rocío y yo nos mudamos juntas a Barcelona hace relativamente poco, unos meses. Y yo le pedí a mis padres que me compraran edretones para la cama, o sea, fundas del nórdico, porque son muy caros. Y dije, oye, papá, pues para Navidad, a ver si me trae los reyes magos unas fundas de nórdico. Y mi padre, no, porque eso no es un regalo de Navidad. O sea, eso es útil, necesario, eso lo compras tú. Mi padre me dijo, tienes que, un regalo de Navidad, un regalo de reyes, tiene que ser algo que tú no necesites o que esencialmente sea algo como muy de hobby. Exacto, tiene que ser un capricho. Pues es un mito, es una narración. Que los regalos de Navidad de reyes, incluso los de cumpleaños a veces, no tienen que ser útiles, sino que tienen que ser caprichos. Tienen que ser cosas que no necesitamos, que viene del mito de la producción y de la publicidad en los años 50, viene de Mad Men. Vamos a hacer que la gente desee cosas que no necesitan para nada. No necesitamos el tabaco para nada. Bueno, si la economía circular lo necesita, pero nosotros y nuestros cuerpos no. Yo creo que los regalos tienen más que ver con el hecho de mostrar que tú conoces a esa persona y conoces a esas cosas que le hace ilusión. Darle cosas útiles, claro, también depende de la situación de cada persona, pero quiero decir que normalmente vamos como a esos caprichos, porque son como la típica cosa que tú, teniendo tu dinero, no te vas a comprar porque precisamente piensas que es un capricho, pero si te lo compra alguien, está demostrando que te escucha, que te conoce, que sabe lo que te gusta y sabe en plan, mira, tú no te vas a comprar, pero te lo compro yo como detalle. O sea, básicamente nos hacemos regalos unos a otros para no sentirnos mal con nosotros mismos por gastarnos nuestro dinero. Bueno. Podría ser, podría ser. Lo que pasa es que también a mí me chirrea un poco el argumento este de que navidades, o sea, las navidades son una época consumista y tal. Yo me pregunto, ¿es que el resto del año no os vais a comer a restaurantes? ¿Es que el resto del año no os compréis casa? Anda ya, vamos a ver. Vivimos en la era del consumismo. La navidad es lo contrario, la navidad es la excusa para decir, pues lo voy a hacer, pero con excusa de para celebrar y ya está. O sea, que tú, como yo, también has estado tragándote todas las pelis navideñas de Netflix. Lo hablamos en el especial de Nochevieja y creo que ya casi, casi las he terminado todas, pero es que todas al final acaban mandando ese mensaje de amor y paz. Yo estoy muy zen y lo comparto totalmente. Amor y paz solo de gente blanca, ¿eh? Y matrimonios de Cárens en Estados Unidos, ya está. Eso es la navidad. Pero bueno, vaya, que ya irá evolucionando, esperemos, como los mitos. ¿Pero la de Vanessa Hudgens? ¿Y la de un negro? Y la del calendario, la del calendario, la protagonista es negra. Bueno, es más bien, es como más café con leche, pero es de origen afroamericano. Pero sí, en general es cuando tu dinero es blanco, tú no puedes decir que eres negro. O sea, eres negro, pero no eres negro como se reivindica la negritud en África, por ejemplo. O sea, hay un texto muy interesante que se pregunta si Obama es negro. ¿Obama es negro? Sí. Obama es negro en Estados Unidos. Obama lo juntas en Nigeria y de negro no tiene nada. Y no lo digo por el tono de su piel. Lo digo porque ha estudiado en las mejores universidades americanas con dinero blanco. Claro, pero entonces... Y tiene un estatus socioeconómico blanco. Pero no resulta racista que es como si sales de la pobreza entonces ya no eres negro. Claro, no tiene que ser precisamente la demostración de la lucha o de... Pero no es que no tengas que hacerlo, es que de facto no lo eres. ¿Y eso con los reyes magos qué tenía que ver? Nada. Yo también. Nada, pero hemos empezado con las pelis navideñas de Netflix y nos hemos desviado un poco. Sí, sí, no, es que ahora estábamos hablando de esto, de que la historia, el mito habla de Merchol Gaspar y Baltasar, que Baltasar es rey negro, pero en Madrid parece ser que ya no es negro. Bueno, que está aquí en esa gobernando, cariño, entonces esa gente pues obvian a la gente que quieren obviar. Pero, ¿quién ha sido? ¿Almeida Carapolla o...? Perdón, ¿quién ha sido? Como ponía Madrid, siempre asumen que saben de lo que... o sea, que el resto de España sabemos de lo que están hablando. Madrid, Madrid, pero Madrid, ciudad, ciudad, comunidad, es que bueno, y así siempre. O sea, la misma gente que se quejaba de las reinas magas de la legislatura de Carmena han quitado al rey negro para poner uno blanco. Vaya, interesante. Cuéntame más. La hipotenusa, te lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, Marta, ¿tienes algún apunte más que quieras realizar antes de acabar esta sección maravillosa? En realidad, no, porque me he apuntado muy pocas cosas porque sabía que yo lanzo cosas y la conversación nos dura horas. Oye, pero es maravilloso, porque es un diálogo interesante que surge. Cuando reciba las denuncias ya hablamos de si es maravilloso. Sí, señor Martínez Almeida, por favor no me denuncie. Yo no fui la que se inventó lo de cara miembro. No lo dije más veces. No provoquen. He dicho miembro, he dicho miembro. Cara, P-Word. Vale, vale. Eso es una potenosa. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por tus palabras, tus reflexiones. Ya me duele la cabeza otra vez, ¿eh? Primer dolor de cabeza 2021. Pues ya sabes cómo estoy yo. Pues qué maravilla. Esperamos que este año, que ya acabes tu carrera, te vaya maravillosamente. Y que los libros empiezan a aparecer en el Prato de Bregat. Venga. Por favor. Espabilad. Espabilad de la biblioteca, por favor.